Quisiera hablar de la imagen del bar. La imagen del bar es la imagen del éxito. Cosas como la limpieza, cosas como la cristalería, el menú, van a darle al cliente la idea de que este es el bar que me gusta, este es el bar donde me sirven la bebida que me gusta, este es un bar elegante, es limpio y eso va a permitir que su bar se proyecte totalmente hacia adelante. Para empezar, le quiero decir que se proteja por distintas estrategias, pero en primer lugar hay la parte del diseño y la imagen corporativa. Quiero hablar del nombre del bar, de las marcas y patentes que tiene que proteger, del logotipo, de la publicidad. Y posteriormente ya voy a hablar del local. ¿Por qué? Porque todo esto es una parte previa que se maneja. Todo esto es algo que se trabaja desde antes para que mientras los arquitectos están haciendo la remodelación, los baños, etcétera, nosotros podemos trabajar esto con el diseñador, arquitecto o nosotros mismos, dependiendo de cómo vayamos en nuestros tiempos. En la parte del nombre del bar, yo le recomiendo, esto suena muy fácil y muy inclusive de nuestra parte obvio, pero el nombre del bar tiene que ser descriptivo en el sentido siguiente. Puede ser que el nombre sea el bar azul o un nombre muy creativo, pero por lo menos un subtítulo que diga su, digamos, su oferta principal. Si son snacks o costillas, costillitas y cerveza. Con ese par de palabras podemos describir muy bien nuestro concepto. Eso va a permitir que los clientes se vean atraídos y sepan qué tipo de bar es. A veces yo veo que le ponen bar moderno. ¿Eso qué quiere decir para el cliente? No sé qué tipo de bebidas podrían ser modernas. Bueno, yo sí lo entiendo, pero el cliente pensando como cliente, viendo como cliente, sería difícil. Por favor, haga algo descriptivo. Le pongo otro ejemplo de esto. Hay restaurantes que hablan de comida mexicana u otra cosa de esas. ¿Por qué no su bar podría ser bebidas mexicanas o bebidas típicas y algún tipo de botán? Siempre maneje el concepto fundamental dentro del nombre del bar. Por favor, que de preferencia haya la palabra bar o algo que tenga que ver con alcohol. Si es restaurant, bar, que vaya el concepto dentro de eso. También si es bar deportivo, también que vaya el concepto. Si es un bar español, un bar de tapas. Describa usted ese concepto que pensó, que imagina, en tres, cuatro, cinco palabras. Muy breve. Por supuesto que, como digo, debe reflejar el concepto. Debe de ser atractivo para el cliente. Como digo, si la cerveza es lo que más consume el latinoamericano, ¿por qué no ponerlo en nuestro nombre? Si algún tipo de comida es nuestro fuerte, ¿por qué no ponerlo en el nombre? Si las costillitas o snacks son nuestro atractivo, ¿por qué no ponerlo en el nombre? Si no se quiere poner en ese momento, se puede cambiar. Es decir, lo que podemos hacer es aplicar otras cosas. Poner lunes de costillas y martes de otra cosa. Y de alguna manera que el cliente vaya identificándonos con eso. Tres, tiene que ser un nombre agradable y de buen gusto. Hay mucha gente que se va por los nombres en inglés. Y yo creo que está bien si debajo se le pone un subtítulo con lo que ustedes ofrecen. A veces me parece que la gente no entiende muy bien a qué se refieren algunos conceptos muy abstractos de alguna manera. Espresso Bar, eso no es un bar y el Espresso no se vende en un bar. A mí me parece que aunque es lo moderno, yo creo que no podemos dejar atrás los clientes que por primera vez van a visitarnos y que no nos conocen. Digo, claro, nosotros lo que queremos es tener clientes de muchos años que nos conozcan. Fácil de recordar y de pronunciar. Haga pruebas con amigos y personas que usted conozca. Vea si es recordable. La mayoría de los bares tienen nombres tan complicados que uno no recuerda y uno dice, ah, sí, el bar de la esquina entre la calle tal y la calle tal. Porque no lo puede pronunciar, le da hasta pena, vergüenza pronunciarlo. Y nosotros creemos que es la gran idea. No, recuerde que aquí nuestras ideas pueden ser maravillosas, pero si no le gustan al cliente, el cliente no va o no encuentra el bar. Siguiente punto, por favor que el nombre sea único, que no esté ya registrado. Puede usted ir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o a el Instituto de Propiedad Intelectual de su propio país. Tiene que ser único, nadie lo tiene que haber tenido antes. Revise, por favor, en algún buscador de su preferencia si ya existe ese nombre o no existe. Además, que destaque entre la competencia. ¿Cómo se hace para que su bar destaque? Con el nombre, recuerde que nosotros juzgamos el libro por la cubierta. Compramos un libro por la cubierta. También vamos a un bar por el título, muchas veces. Ahora, cuando usted elija un bar, voy a darle algunos tips que le pueden ayudar. Gracias.